Todos. Pues estamos entre amigos. La verdad, como siempre digo, extender una mano amiga y dar una mano amiga es lo que más aprecia la gente que está en una dificultad o que quiere emprender algo. Y el gobierno municipal de Arnosillo siempre ha tenido como propósito y como misión extender mano amiga a quien verdaderamente lo curva. Y en este caso, pues a una corporación que es muy querida en nuestra comunidad. Por eso es la generosidad de los arnosillenses, Juan Carlos, amigos, todos directivos de Cruz Roja, que verdaderamente nos volcamos cuando hay un llamado de Cruz Roja a una aportación, porque además no solamente se hace de manera voluntaria, se hace con el corazón. Y sin duda la solidaridad y la generosidad de los arnosillenses ha sido puesta a prueba en muchos momentos y siempre estamos. Y quiero decirte que siempre estaremos, no nomás tres años. Siempre estaremos al lado de Cruz Roja, siempre haremos y mostraremos nuestra solidaridad. A veces es con recursos, a veces es con tiempo, a veces es de manera voluntaria, como lo hacen muchos de los que nos acompañan aquí, que dan su tiempo y muchas gran parte de su vida, la han dado también a las tareas de Cruz Roja. Y eso también se hace desde el corazón. Entonces, esta mañana simplemente vamos a hacer nuestra aportación en lo económico, pero siempre estaremos solidariamente en todas las actividades que se ocupen. Tú sabes perfectamente que puedes contar con nosotros. Toda la organización Cruz Roja puede contar con el gobierno municipal y no me atrevo a decirlo, de verdad, con todos los arnosillenses. Así que, pues hoy solamente haremos una aportación de… Y es de buenas, ¿eh? No es de bien. Es de buenas, de 300 mil pesos, que es la aportación que daremos a la gente. Gracias. Gracias.